El Pinta estaría traicionando a Jezaber ya que precisamente éste estaría visitando a Aurora y a todos los demás y pues estaría tomando la decisión de romper el silencio. Resulta que en ese momento estaremos viendo de que Jezaber lo estaría mandando a callar ya que el Pinta pues tiene todas las intenciones de confesarle la verdad a Aurora y es precisamente lo que éste estaría haciendo. Resulta que en ese preciso momento Jezaber estaría dejándole saber a Aurora de que este señor es un loco por el simple hecho pues de que el propio Pinta la estaría culpando de todo lo que le pasó a Aurora en su pasado. Pero resulta que esto no queda ahí ya que Aurora estaría investigando y pues ella estaría dando con el dictamen médico donde claramente se evidencia de que Jezaber fue la única responsable de ocasionarle el tremendo caos a Aurora con su hijo Ángel. Resulta que toda la verdad estaría saliendo a la luz pero como era de esperarse Jezaber no se quedará de brazos cruzado y pues ella estaría ordenando la muerte de el Pinta. Resulta que ya en los próximos capítulos esta noticia estaría saliendo a la luz y pues como ustedes sabrán Aurora estaría culpando de la muerte de el Pinta a Jezaber y pues la autoridad la estarían capturando ya que ella pues lo amenazó en frente de su propia hermana.